Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Poder Financiero. Hay quienes en épocas de crisis deciden paralizarse y no hacer nada. Otros más se dedican a quejarse y hablar de cómo debería ser el mundo o a ver por el espejo retrovisor. Yo creo que las crisis son momentos de oportunidad, son momentos donde se toman decisiones. Una de las más sencillas es decir, hay cosas baratas y otra es de replantearnos lo que hemos venido viviendo. Por ejemplo, hay quienes creen que el tipo de cambio es una reserva de soberanía nacional. Otros más que creen que la Bolsa Mexicana de Valores es un indicador de la economía, un indicador real, cuando la economía lo hacemos mucho más. Me quedo con esta parte y con esto saluda Don Hugo Salinas. Don Hugo Salinas, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? El tema yo creo que aquí es cómo plantearnos las cosas de una manera diferente y el tema de la plata que hay estado, hay estado, hay estado. ¿No habría mejor momento que replantearnos de una manera distinta, de una manera diferente cómo entrar a la monetización con la plata? Pues es muy sencillo la forma de monetizar la onza de plata, es la cosa más sencilla del mundo. Lo que pasa es que en nuestro mundo, estoy hablando del mundo en general, todo el mundo, prevalece la moneda ficticia, o sea, el dinero de papel, el dinero digital. Y entonces a los amos financieros de este mundo les ha gustado eso porque les ha permitido hacer muchas maromas que ahora se les está colapsando el teatro. Y no quieren admitir que todo ese sistema de dinero ficticio es muy frágil y que ya sucedió lo que tenía que pasar. Y entonces el remedio a esto es volver a considerar y a volver a insertar los metales preciosos a la circulación. Cosa que los banqueros no quieren por ningún motivo, les encanta no tener freno a sus actividades y eso se los proporciona el papel. Con la plata... Es que es mucho más sencillo hacer un registro contable que tener un depósito real de valor. No es nada más la cuestión del depósito real, es que tener el metal o no tenerlo es una cosa muy crítica. Es una cosa que limita la actividad crediticia, mientras que si se trata de números es simplemente cuestión de agregarle otro cero a los números y se multiplicó por 10 la cantidad. ¿Me entiendes? En la plata no se puede nada más agregar un cero y multiplicar por 10. La plata se tiene que ganar, se tiene que ahorrar y se tiene que atesorar. Y eso es un límite y a los banqueros no les gustan los límites. Ahora bien, mañana va a haber un foro del Colegio Nacional de Economistas para retomar este tema entre las oportunidades de la crisis. Pues me parece que es muy interesante y muy alentador que los economistas del Colegio Nacional de Economistas vuelvan a repasar y revisar el paradigma, o sea, el modelo de dinero que hemos tenido desde 1971, se puede decir que 38 años llevamos de papel dinero completo, absolutamente papel y nada más papel. Y qué bueno que se va a revisar, vamos a revisar y ver qué papel puede jugar la plata, qué papel puede tomar en la vida nacional. Decía de nuevo que se tiene que atesorar, que se tiene que guardar. ¿Cómo contribuiría la monetización en plata en épocas de crisis al fortalecimiento de México? ¿Cómo contribuiría? Bueno, contribuiría en esta forma. La nación se compone de todas las familias que hay en el país. Cuando las familias del país están contentas porque tienen sus reservas y tienen sus ahorros que no se pueden devaluar, entonces el país está contento y un país contento es un país fuerte. Eso es básicamente. Esto es lo que se llama microeconomía, es irse al individuo, a la persona, a la familia. Por ahí es por donde tenemos que empezar a construir y no con grandes programas de financiamiento desde arriba que no son lo que le interesa al particular. El individuo y a la familia deben tener su moneda de plata guardada, ya sea en su casa o en una caja de seguridad en un banco. Pero cada familia tiene que tener sus reservas. La propuesta que usted ha llevado, ¿en qué consiste? Porque se han creado como muchos mitos, muchas leyendas de qué sí y qué no es su intención. Bueno, mira, aquí está una onza. Esta onza actualmente se vende en Banco Azteca, se vende en 220 pesos y se compra en 200 pesos. O sea, la persona que tiene una de estas onzas la puede ir a vender en 200 pesos o 202 creo que es el precio de hoy. Una vez que se monetiza ya no hay diferencia, ya no hay precio de compra y precio de venta, hay como un billete o una moneda, vale lo que vale. Y eso, ese valor monetario se lo tiene que dar el Banco de México. Y me imagino que cuando la moneticen, que espero que sí llegue a suceder, pues en estas, si estuviéramos ahorita en esas circunstancias, vamos a decir que esta moneda valdría 210 pesos. El equivalente a un billete de 200, un poquito más de un billete de 200. Imagínate un billete de 210 pesos, pero imagínate que el atractivo para el ahorro de esta moneda es muchísimo más que ahorrar un billete de 200 pesos, porque esto es plata, señor. No es un billete, es plata que vale y va a valer dentro de mil años esta moneda. Yo tengo una colección de monedas de hace más de dos mil años, se han guardado por dos mil años esas monedas. Y han preservado su valor y lo han incrementado. Hoy valen como antigüedades, no valen por su contenido de plata, pero esas monedas originales todavía existen y esta existirá dentro de dos mil años. ¿Cuánto tiempo dura un billete de 200 pesos? Dos, tres años. ¿Sabes que diariamente el Banco de México incinera como cuatro o cinco toneladas de papel? Sí, claro. Entonces, pues ese es, o sea, que nuestro dinero se quema, se va, esto no se va. Habría que preguntarle a una familia qué prefiere si tener una moneda de 200 pesos, bueno, cerrarlo para compararlo con el billete. Sí, 200 pesos. O un billete de 200 pesos, o sea, qué preferiría tener y qué preferiría ahorrar, ¿no? Por eso no han querido, por eso no se ha querido en el Banco de México hacer eso, porque temen que todo mundo le va a gustar mucho esta moneda. Y tienen sus planes para manejar la economía y que la gente tome una decisión distinta a la que ellos prevén, pues no les gusta. Claro, perderían el control o tendrían más dos familias. La última vez que usted y yo platicamos en este programa, don Hugo, ya estaba por llegar al Congreso la iniciativa, ya está en el Congreso. ¿Qué ha pasado con la iniciativa en el Congreso? Ya llegó, ya está ahí, ahí está durmiendo, muy tranquilita, pero esperamos despertarla próximamente. Es que yo creo que ese es el tema de fondo, que hay que despertarla y que la tiene que despertar la sociedad. La tenemos que despertar más nosotros y obligar a nuestros legisladores a que sean lo que queremos, no lo que ellos quieren, ¿no? Necesitamos que alguien vaya al frente del Banco de México y dice, bueno, no voy a decir. Pero realmente esto de la plata es una cosa muy difícil, porque es algo que interesa a todo mundo. Y lo que le interesa a todo mundo, pues no es de interés de nadie, porque es de todos. Si tú y yo tenemos un interés particular, pues nos reunimos y agitamos y movemos para que nuestro interés se vuelva a arreglar. Pero la plata es algo que es para todos y como es para todos, pues es difícil lograr adeptos, porque la idea es muy bonita. Adeptos activos, ¿no? Porque yo creo que hay muchos adeptos a la idea, pero no adeptos activos, no militantes de la causa. Así es. Generalmente las causas tienen lana por detrás. Sí, claro. Y esta no, esta no. Esta es una causa que es por el bien de México. Eso es. Y es una cosa muy abstracta. Y es lo más importante, pero lo más importante, pues, ¿qué le vamos a hacer? Don Hugo, le agradezco muchísimo que haya venido a este programa y mañana vamos a estar pendientes de este foro en el Colegio Nacional de Economistas. Gracias, y vamos bien, y muchas gracias. Usted no se vaya después de una pausa, regresamos aquí a Poder, a Poder Financiero.